Música Del 10 al 26 de junio se llevará a cabo la decimocuarta edición del Expo Flores y Plantas y en la que viveristas de Atlixco y la región expondrán y venderán toda la flor de temporada teniendo como sede el recinto ferial A partir de las 8 de la mañana a las 6 de la noche podrán encontrar una gran variedad de plantas más de 25.000 plantas en exhibición y venta podrán encontrar artesanías de todo tipo macetas de barro, macetas de colado, de todo tipo también habrá también de los americanos, algunos restaurantes comida típica de aquí de Atlixco también algunos impostos, helados, todo eso la gente podrá encontrar en el recinto ferial, en la Expo Flores y Plantas Basura, donde todas las mujeres visten zancón para no levantar basura pues ahora sí que contaremos con muchos viveros también que vienen de fuera, de otros estados y estamos reiterando la invitación a que se unan más gente a participar con nosotros En el evento, además de vender los diversos tipos de plantas de la región, se realizará la enseñanza de la forma correcta de cuidar un jardín así como de consejos para la elaboración de abonos naturales Exactamente, hacemos la invitación también a la gente, ya sea de aquí del municipio o de otros estados también que nos vengan a visitar, que vengan a adquirir sus plantas, también les podemos enseñar cómo diseñar un jardín cómo cuidarlo, cómo tener la elaboración también de una planta, cómo hacer el sustrato, todo eso pueden preguntarnos y pues ahora sí que para cuidar sus plantas y sus jardines así es, reiterar que la gente que venga y nos acompañe en estos días Te informas en Columna Noticias Este cantar yo lo es Este cantar yo lo es